Dice el ácido sulfúrico relacionado con el sulfúrico de base. ¿Cómo está usted? ¿Y qué hago? Ponerle un aletro mojado a la pala. Ahora, ¿qué hago? Dime. Ponerle un aletro mojado a la pala. Vale. Al objetivo de la pala. ¿Qué hago? Tengo que hacer una ecuación para cada uno de los átomos diferentes. ¿Qué hago con el aletro? Sería alguien dentro de A, ¿no? No. Porque hay dos números, ¿no? Igual a D El azufre hay Aquí hay A Y allí hay B Yo sigo aquí hay 4A Y allí hay 4C De varios aquí hay B Y allí hay C Y de cloro aquí hay 2B Y allí hay D Y ahora cojo la letra que a mí me delaga Y le doy el valor que a mí me delaga Por ejemplo A igual a 1 Si A vale 1 D vale 2 C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 B vale C O sea que B vale 1 Y 2B igual a D 2B ya tengo los mes B Y me da 2 por 1 o 2 igual a 2 Así que ajusta sería A vale 1 B vale 1, C vale 1 y D vale 2 Y aquí también me sale que C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 Y aquí también me sale que C vale 1 Aquí, dice, me piden el volumen. Esta disolución necesaria. Tiene disolución de ácido sulfúrico de 1,84 gramos mililitros y un 96% peso necesario para que racionen totalmente 21,6 gramos de cloruro de baño. ¿Qué es la disolución de ácido sulfúrico? ¿Qué es la disolución de ácido sulfúrico? El 22. El 22. ¿Qué es la disolución de ácido sulfúrico? Un mol de ácido sulfúrico reacciona con un mol de cloruro de baño. El ácido sulfúrico, el peso molecular, 91 gramos. El cloruro de baño es el cloruro de 35,5 por 2 más el baño. 137,3 gramos. Esto pesa 208,3 gramos. Entonces, si yo tengo 21,6 gramos de cloruro de baño, voy a hacer este factor de conversión. 21,6 gramos de cloruro de baño por creación de 98 gramos de ácido sulfúrico con 208,3 gramos de cloruro de baño. Y esto es 21,6 gramos de ácido sulfúrico. 10,16 gramos de ácido sulfúrico. Eso es lo que necesito de ácido sulfúrico. Pero es que me piden el volumen. Esos son gramos. ¿Cómo calculo el volumen? No. Tengo 10,16 gramos de ácido sulfúrico. Ahora... Ah, con la densidad y sal. Pero... Pero... Esto es el porcentaje pesa. Es decir, que hay 96 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de disolución. Y ahora... 100 gramos de disolución. 1,84 gramos de litro. 1,84 gramos de litro. 1,84 gramos de litro. 1,84 gramos de litro. 5,75 gramos de litro. ¡Gracias!